Levanto a ti mis manos y elevo a ti mi canto Levanto a ti mi voz para adorarte en oración Te entrego hoy mi ser, mi vida tuya es Me postro a tus pies mi Señor y Rey Los cielos nos demuestran tu grandeza y tu gloria La tierra toda proclama tu poder y majestad Los ángeles alaban, oh sana, oh sana, oh sana Se postran a tus pies mi Señor y Rey Grande eres tu, grande eres tu, grande eres tu Señor Grande eres tu, grande eres tu, grande eres tu Grande eres tu Señor, grande eres tu Tu pueblo reunido hoy canta aleluya Nación, trigo y lengua, te quieren ver volver No hay nadie como tú, no hay nadie como Dios Me postro a tus pies mi Señor y Rey Grande eres tu, grande eres tu, grande eres tu Señor Grande eres tu, grande eres tu Grande eres tu, grande eres tu Señor ¡Grande eres tú! ¡Grande eres tú! ¡Grande eres tú! ¡Grande eres tú!